Con la finalidad de verificar si tal vez los diferentes ciudadanos que están intervenidos tienen algún tipo de orden de detención por alguna autoridad competente. En el caso del registro a vehículos, ya sean automotores, lo que son camionetas, autos, motocicletas, con la finalidad de verificar las diferentes series alfanuméricas que no tengan inconsistencias y de igual manera poder verificar que estos automotores tienen algún tipo de reporte que se encuentren en calidad de reportados como robados. En la tarde de hoy el operativo que lo hemos realizado se ha desarrollado con total normalidad. Como ustedes pueden observar en esas imágenes, estamos dando prioridad a lo que es el registro de vehículos, automotores, tipo buses interprovinciales, que durante estos dos últimos meses han sido o hemos tenido problemas en el sector, sobre todo ya desde el sector conocido como Sarayunga. En donde han intentado cometer diferentes ilícitos a estas unidades de transporte interprovincial. Entonces la razón por la cual se están enfocando los operativos más hacia los buses de transporte interprovincial a fin de revisar en el interior de los buses, revisarles a los ocupantes de los buses con la finalidad de que ellos se puedan movilizar hacia su lugar de destino con toda tranquilidad, con toda normalidad sin que sean víctimas de la delincuencia. Bueno, por una parte está bueno, pero en vez siempre la delincuencia no es tan de día, es tan de noche. Esto sería más frecuente y siempre horas de la madrugada porque a la madrugada siempre se da esto. De todo el tiempo somos víctimas de los delincuentes. Sí, sería muy bueno que esto se dé todo el tiempo porque nosotros siempre somos de los delincuentes. Tenemos un dispositivo que se realiza en el sector de la YED del Ramal, en el cantón de Santa Isabel, al hablar de todo el distrito de Girón. Entonces hay un dispositivo que se realiza ahí en horas de las noches, justamente apuntando, como le indicaba, a lo que son buses de transporte interprovincial. Hay personas que obviamente felicitan el trabajo y la labor que estamos desplegando aquí en territorio y hay personas que de igual manera se molestan por la poquito de incomodidad que se les causa al realizar este tipo de registros. Pero el trabajo nuestro como Policía Nacional es justamente realizar este tipo de operativos con la finalidad de garantizar la seguridad pública. Sí, por supuesto. Lo que son las personas que tengan boletas de captura por algún tipo de contravenciones o por algún tipo de delito procederán a ser detenidas, ya que se revisa en el sistema informático integrado de la Policía Nacional, el Signe 3W, en el cual nos registra las boletas de captura. Incluso también tenemos un sistema para revisar personas extranjeras que también tengan algún inconveniente, procederá también a ser aprendidas y puestos a órdenes del país, al cual pertenecen al control de armas de fuego, también como municiones, también se está haciendo un operativo. Asimismo las motocicletas que se encuentran con numeración alfanumérica alterada también se proceden a aprender e ingresar a los patios de la Policía Judicial del Cantón Girón. www.agiras.net.es El portal de Girón.